En las últimas horas, la Policía del César logra la captura de uno de los más buscados en el cartel del César. Mediante aportes de fuentes humanas y labores de seguimiento, se obtiene este importante resultado que permite detener a otro integrante de esta lista en la ciudad de Valledupar. Esas y comunidades pertenecientes a la seccional de investigación criminal detienen al ciudadano, Yesid Enrique Castro, quien se encuentra vinculado a la estructura delincuencial Los Eléctricos, la cual fue desarticulada en noviembre del año pasado y es requerido por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y receptación. La banda de la que hacía parte del Calturado se dedicaba al hurto de baterías de antenas de empresas de telecomunicaciones en diferentes departamentos de la región del Caribe. El rol de esta persona dentro de la organización era el de ser el eléctrico que extraía de manera técnica las baterías para luego venderlas en las ciudades de Valledupar y Barranquilla. Por lo anterior se le hace saber sus derechos como detenido y es dejado a disposición de la autoridad competente. Con este aprendido, son cuatro los delincuentes que dejan de circular por las calles e invadiendo el control de las autoridades. Conteniendo resultados contra los más buscados en el departamento del Cesar, la Policía Nacional, con su cuerpo de investigación Sijín y su cuerpo de inteligencia, logra la captura de Yesid Enrique Castro, integrante de la banda Los Eléctricos. Este sería el cuarto detenido de esta lista, quien deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, agravado y receptación. Este individuo se encontraba delinquiendo en la ciudad de Valledupar. Gracias a esta investigación que se hizo oportunamente, se logró sacar de circulación a este individuo y ponerlo a disposición de autoridad competente, el cual inmediatamente le dictó medida de aseguramiento intramural. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.